Bueno, queríamos preguntarle si los viajes son normales, si los viajes que están haciendo a Salta son normales y si es el mismo precio que le cobra la gente. Sí, efectivamente es así. Estamos haciendo los viajes normales, un poco más lento que habitualmente, pero se está cobrando la tarifa que es, el valor de 80 pesos. ¿Y en esta hora de la mañana la gente está partiendo de Salta o más tendrían que venir de Salta a Güemes? Supuestamente lo que tengo entendido es que hay más gente en Salta que acá. Por supuesto es que son los peregrinos, ¿no es cierto? Que han ido y están para volver. Pero como está medio lerda la salida de acá, tendrán que esperar allá hasta que lleguen los autos. Bueno, un día como hoy no es un día normal de trabajo. ¿Es por eso que es así? Exactamente es así. El feriado, todas esas cosas, no hay administración pública. Entonces la gente se está abocando a ir únicamente a la fiesta, digamos, ¿no es cierto? Bueno, lo más importante para que se entere la gente es el tema de los precios, ¿no? Sí, el precio lo estamos cobrando de 80 pesos, lo que vale el boleto hasta ahora. Ahora, tarifa, cuéntanos el lugar y cómo se llama la remisera. Acá en Güemes estamos ubicados en la 20 de febrero y Calito Gauna, en la 30 de agosto. Y en Salta estamos en la calle San Martín, 551. ¿En Salta, San Martín, 551? Sí, en la playa de estacionamiento, que está a media cuadra de la Petrona de Alberti. Bueno, ¿los vehículos entonces están disponibles de tarifa? Sí, están disponibles. Apenas llegan, están disponibles para volver. ¡Gracias!